Mariano Rajoy anunciaba el pasado mes de octubre que el Estado nunca pagaría el crédito concedido a las entidades financieras y que éstas tendrían que devolverlo. Pero entre lo que el FROP daba por perdido en julio y lo que ahora evalúa irrecuperable el Banco de España, totaliza 42.500 millones regalados a los banqueros, sacados de las partidas a la sanidad, la educación o las pensiones, entre otras. Todo esto de momento, pues la inyección de capital público a la banca asciende hasta diciembre de 2012 a más de 1.300.000 millones de euros, cifra superior al Producto Interior Bruto de este país. La mayor estafa de la historia de España, una compleja telaraña económica y política en la que la mayoría de la población jugamos el papel de primos. Por otro lado, vemos que las entidades financieras que han recibido nuestro dinero no están destinando ese capital a financiar a las pymes, no sea que se reduzca el paro demasiado pronto y no puedan presionar aún más los salarios a la baja. Lo están destinando a negocios más lucrativos como financiar empresas que compran servicios públicos privatizados. Gobierno tras gobierno, el gran capital ha ido colocando sus peones en puestos clave de la administración como consejeros, directores generales y hasta ministros, lo que indica que los partidos que han permitido esto siguen una agenda secreta con pactos inconfesables. En definitiva, entendemos que el problema de fondo no son las corruptelas de turno, los bárcenas o los seres de cada legislatura. El problema es que la política económica de este país se decide en edificios como estos que tengo aquí detrás. Por nuestra parte, confirmar que en materia de derechos sociales a la clase trabajadora de este país nos van a devolver al siglo XIX si no